Pellos míos, hoy vamos a jugar a Little Nightmares 2 y tal vez lo terminamos o no. No lo sé, vamos a descubrirlo. Si lo terminamos bien y si no, no. El pendejo sigue con el coso del cartero, Lilith. Nerea es vicio, no vicio, no, ya sé, lo escribí a ese propósito. Por la chica Sabrina. De Twitter, no sé... ¿Qué tenía que...? Ah, uy, esta parte era re difícil. Me acuerdo, me acuerdo que no la podíamos pasar. Tenía que desconectar. ¿Para cómo era? Ya me desacostumbré, chicos, a jugar a... A jugar... Fariseos burros. Para, tenía que bajar la palanca o subirla o ya... Ay, no me acuerdo. Para, no creo que tengo que correr acá. ¿Qué hice? Ah. Para, tenía que... Ahí... No. Ni los botones se acuerdan. No, no, es que ya... No, bueno. Bueno, está bien. Mirá, para no perder las manias. Ya arrancamos Betty Suisse. A ver. Para, lo que yo tenía que hacer era... Cortar la luz. Pero no me acuerdo cómo cortaba la luz. Dale. O sea, me tengo que subir acá. Pero, ¿cómo me subo ahí? ¿Cómo era, chicos? Porque me acuerdo que la vez pasada me pude subir al mueble. Toma, tres. Por el escritorio, nenita. Pero, para. No, pero por el escritorio no me puedo subir al... O sea, no puedo saltar del escritorio al coso. No es Nerea si no muere cinco veces. Por el cuarto. Ah, por el cuarto. Ah. Ya me acuerdo. Ah, rey que acabo de ver el chat. No, pero ya me acuerdo. Claro. Me tengo que subir al Dresuar. Vamos a las palabras de cornuda. Dresuar. Dale. Ay, no. Tengo que subirme al escritorio. Ahí está. Dale. Muy bien. Muy bien. Acá tengo que cortar la luz. Ahora, para. Yo acá... Quiero planear lo que tengo que hacer antes de hacerlo. Yo creo que acá lo que tengo que hacer es mover el changuito ese para el otro lado. Y después saltar por acá, ¿no? Saltar del... Ah, ya sé lo que tengo... Claro, claro que sí. Ya sé lo que tengo que hacer, chicos. Ya lo sé. Ya lo sé. Y no leí el chat, ¿eh? Ya lo descubrí. Hay más cajas ahí. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Dale. Corre, corre esto. Que en el juego... Que en la mesa anterior yo les había dicho que tenía que hacer esto y ustedes me dijeron que no, no, no. Tengo que correr el changuito de vuelta. Yo sabía que no. Yo sabía que no. Obvio que no. Esto lo tengo que meter acá. Ay, no veo nada. Pero estoy... Es acá, ¿no? ¿Cómo que? Pará. Salta ahí. Claro. Claro que sí. Y acá, pará. Si acá salto... No. Tengo que correr un poquito más. ¿Dónde está Nerea para ayudarme? Nerea no me acuerdo dónde había quedado. Nerea no murió. No me extraería. Pendeja inútil. Pará. Yo creo que si me subo acá... Dale. No. Ay, por favor. Ay, Dios. Qué difícil que es esto. Bueno, basta. Esa es Lilith, no Nerea. Claro. No, no. Lilith está con las que estoy jugando. Nerea... No me acuerdo dónde había quedado. A ver. Lo que tengo que hacer ahora es volver a poner la luz. Dale. Ay, dale. Ahí está. Ahí está. Se la llevó el viejo de la tele. Dale. Ahora me voy a venir para acá arriba. Me voy para acá. Y ahora tengo que venir por este lado. Y si el cálculo no me falla... Yo acá debería saltar. Como pararme acá. Pararme. Dale. No, 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 no. ¿Y pero qué hago ahora, chicos? Tengo que saltar ahí. ¿Pero cómo salto si no me puedo parar de acá? O sea, paraste, pendeja. Por la rampa. Pará. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! ¡Dale! ¡Ay, Dios! ¡Ay, pero dejé mal el changuito! ¿Por qué no me dijeron? Me dejé como lorto el changuito Chicos Pero, pero por qué no me lo dicen antes Bueno, voy a, de un pique voy a correr Pero algo me dice que no, no, no llego Estacioné mal el changuito Está un poco torcidita, pero Pará Ay, Dios Dale, y no, no, obvio, obvio que no Obvio que no Algo me dice toma 4 Si toma 5, esta toma 4 es la que acabamos de hacer Ay, Dios No, pero ya entendí, ya entendí todo y esta vez lo hago bien Esta vez lo hago bien Es que yo tardo tanto en pasar estos juegos ¿Por qué juego como el tuje? Porque, ahí está Pará, ¿qué tiene que hacer ahora? Pará, no, ahora bajo acá Porque yo veo gente que tiene el gameplay este De Little Nightmares Que literal es Little Nightmares En 3 horas, ponele Y en 3 horas es todo el gameplay Entero O sea, como que lo pasan Yo ya voy como por la hora número 10 Dale Esto lo voy a poner entonces Acá Quieta, quieta, quieta Tipo, pero pará Lo voy a torcer un poquito más Pará, ahí Debería poder saltar Hasta acá Ahí está Perfecto Entonces vamos a practicar Vamos a practicar un poco Ahí está Y ahora a la tele No, no, no Bueno, está bien Pero estamos practicando ahora Justamente para eso Para no tener este problema Correr un poquito Un poquito más para acá Ahí está A ver Salto para acá Muy bien Salto para allá Muy bien Salto para la tele No, no Pero por qué le estoy errando la tele Y la puta que lo parió A ver ahí Ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Salto para la tele Ahí está Ahora sí Ahora sí Claro que sí Claro Le errás el ángulo No, pero ya no Ya no, chicos Ya está Ya, ahora sí ¿Ustedes? ¿Alguien jugó a este juego? Tipo yo Pero digo por mí me refiero Como onda Por verme jugar a mí Tipo que los tenté Y se pusieron a jugar ustedes En sus casas Onda Yo impulsé las ventas De este juego A eso voy Como le podría Proponer un negocio A la marca Como los influencié Me refiero Pude usar mis poderes sexuales Los poderes sexuales De Homero Simpson Los pude usar con ustedes Miren, ahí está Ahí está iluminada Pedile comisión Chicos, es ahora Es ahora, eh Dale Vamos Sí Ay, Dios Ten, chicos Vamos, Nerea Vamos Ay, sí, sí, sí Sí Ay, ese nivel Era muy difícil ¿Hay linterna acá? No, no ¿Qué tengo que hacer acá? A la puerta A la puerta Dale No, dale Ay, no veo nada Que hay del otro lado Pero no veo nada ¿Qué tengo que hacer, chicos, acá? La ventana esa ¿Podré ir por la ventana? A ver Por favor, decime Que la ventana sí Ay, la Dale Ay, por favor Ahí está La ventana, la ventana Genial 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 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ay, miren Si salto Me van a ver ¿No? Ay Ay Ah, no Porque están Pará, ya sé, ya sé Acá tengo que prender esta tele ¿Esta ventana está abierta? No, está cerrada ¿Y cómo entro acá? Prende la tele Dale Este gorro me Pará A ver si esto Tengo que abrir esa puerta Chicos Capaz tengo que tirar una piedra ¿No? ¿Qué tendré que hacer acá? Apaga la otra Ah, acá Ok, ok Así se van a la tele ¿Y pero dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Tengo que coger un lugar Donde esconderme A ver Bueno, la apago La apago y corro Ay Ay Ahí está, ahí está Genial Fue fácil esta, eh ¿Y ahora qué hago? La prendo, ¿no? O sea, la prendo Y me meto por ahí Dale, subí Dale, dale, dale Ay Van a romper la puerta Van a romper la puerta Chicos Ay, no, no, no Otra vez persecución No, con lo que digo Las persecuciones Me ponen Del orto Saltanería Saltan, saltan, saltan Dale, dale Ay, por favor, por favor No, no, no Chicos Ay, no, no, no No Rápido, rápido, rápido Rápido Dale, dale Pendeja, dale Corre Corre, corre Vieron Vieron que no morí Cinco veces Vieron que no morí Cinco veces Lo hice a la primera ¿Saben por qué? Porque estoy jugando mejor Me estoy convirtiendo De a poco En una gamer Es que en este juego Estás tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Como que no pasa nada Hasta que de repente Te persiguen tres gordos Ay No, no, para acá Seguramente no me tengo que meter Si me meto es una trampa Ay, ay Chicos, ¿vieron eso? ¿Vieron eso? Hay una sombra ¿Vieron eso? Ah, claro Es la tele Qué boluda Tengo que ir Nerea, Nerea Chicos, es Nerea Nerea Es Nerea Vieron tener el pilotito De Nerea Dale Dale Ahí, ahí Nerea, Nerea No, no, no 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 Uy, uy, uy Ay No, no, no No Es el final Es el monstruo Es el monstruo final Chicos El hacha ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ya sé que le tengo que dar Pero si me acerco me va a matar Chicos Y viene lento encima Los monstruos siempre vienen lento Bueno, yo le doy Yo le doy No Bueno, no No, obvio que no Bueno, era obvio Era obvio, chicos Era obvio También que esperamos Pero ese es el final Este es el final, creo Pero no sé qué tengo que hacer Porque si me acerco ya me veo O sea, con el hacha no le puedo dar El hacha no es para que le dé Es para otra cosa Pero no sé para qué Claro, tengo que rescatar a Nerea Si me deshago del monstruo Rescato a Nerea Rompe la puerta Ah, rompo la puerta Rompo la puerta Rompo la puerta No Y la hacha ¿Dónde está la hacha? ¿Dónde está la hacha? Acá Dale, dale, dale Rompe la puerta Rompe la puerta Ah Otro, otro, otro Otro Por favor Otro, otro Dale Ya está, ya está Anda, anda Agarra la hacha Agarra la hacha Agarro la hacha No sé qué tengo que hacer No Trepate 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 Por favor Por favor Agáchate Trepate Trepate Ah, ya está O sea No me va a perseguir La música La música feliz No, debe estar arriba Ahora va a aparecer arriba Y debe estar pisando Escucho, escucho, escucho La radiación ¿Ustedes escuchan? El ruido ese de radiación No, no No, no Ay, no No Se fue Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Ay, no No, no Escuchá Escuchá ese ruido Pará, pará No Vení Nerea Trae, trae, trae esto Rápido Ay, no, no Rápido, rápido, rápido Por favor Rápido Rápido Subite Subite Nerea 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 Rápido Por favor Ay, no, no, no Chicos, chicos, chicos Ay No, no Estoy tan cerca Tan cerca Tan cerca Vamos, vamos Rápido Ahora sí, ahora sí Es que tardé un segundo En darme cuenta Que tenía que cerrar la silla Por eso Ese microsegundo Es letal Vamos Vamos Te subís Te subís No Dale Rápido Rápido, rápido, rápido Dale Corre 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 Ay Llegué Sí, sí Sí Ay Salta Ay No puedo más Para Empecé a chivar Como una cerda Esperen un segundo ¿Por qué hay un vagón De tren En el medio De una ciudad Arriba Un edificio No No, no, no Corre Corre Escondete Corre 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 Por favor Me da mucho más miedo este Que la china Porque la china No Tengo que saltar Salta 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 Muy bien Muy bien Muy bien Seguí corriendo Seguí corriendo No, para el otro lado Para el otro lado Salta No, me alcanzo Me alcanzo No No Sí, obvio Obvio que sí Es un microsegundo Chicos Que vos te atrasás Y ya está Es que no me di cuenta No me di cuenta Vamos Vamos Dale 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 Muy bien Seguí 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 La palanca La palanca La palanca Ah Tira a Tenerea Tipo Miñana Jones Lilith Lilith La palanca La palanca La palanca Pero apreté la palanca Ah Para el otro lado De la palanca Pendeja pelotuda Claro La apreté para el lado De cerrar No es para ese lado Para el otro Pero Lilith Y Nerea Por algo son hermanas Son tal para cual Una más boluda Que la otra Ahí está Ahí está Muy bien Soltate Corré 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 Llego con mejor tiempo Ahora Y para el otro lado La palanca Para el otro lado Para allá Ahí está Chao Chao Tini 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 Mua Chao Fuck you Chao Chao Goodbye Goodbye Bye Bueno No era el final Que esperaba La verdad ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy en Verazategui? Parece la estación De Morón Bueno Bueno Pero al menos Me libré del fantasma O sea Que no era el jefe final Chicos Si este juego Qué larguero Que era Yo tenía la esperanza De que ya está Que ya terminara La asiática No Ah no no Es Nerea Es Nerea Nerea Baby Baby Come here Baby Baby Ay desapareció Desapareció Pendeja macabra Tiene que caminar Por la vía del tren Está volada En Evanescence En My Immortal Está maltrecha Pero que la agarró Reuma ¿Qué le pasa? Me estoy acercando A la luz Hay una escalera Tal Nada más rápido Pendeja Le duele La asiática Si Mienta porque el juego Es re de terror Y estamos todos Le duele la asiática Tiene reuma Me imagino Los jugadores Los creadores De este juego Pensando Yo no quería El juego para esto Tienen que tener miedo No reírse Es la pendeja inútil Es una trampa Martina Y bueno Ya sé que es una trampa Pero ¿Qué quieren que haga? No me queda otra que salir No me queda otra que salir Ay no, no, no 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 Los edificios Están No Pará El sonido Está bien o está fuerte Chicos Ay pará pará ¿Qué pasó? No No, no, no El señor El señor El señor otra vez No me puedo mover Me quiero mover yo Pero no se puede mover O sea No es que no me esté moviendo Ahí se sacó el gorro del cartero Bueno ya era hora No me puedo mover Estoy quieto Dale Pero Ay Detente 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 Ya no soy yo Dale Oh Ah Ah Usa tus hemorroides No puedo usar A los hemorroides Por favor Chicos es un momento de terror Podemos tener miedo Por favor Para Yo estoy Ah no Si Soy yo Soy yo Tengo que apretar Si suelto ¿Qué pasa? No voy a soltar Chicos Pues yo por los dos Apreto el botón Pero es muy fácil esto ¿Ya está? Comételo No, no me lo puedo comer Pendeja caníbal ¿Qué deciste? Te voy a bañar Volado en Nerea estaba No, no Lilith Lilith no come humanos Pendeja Pendeja bruja Pendeja macabra Esta soy yo Y Agostina El sábado Haciendo magia ¿Está haciendo Un endulzamienta? Ay Es el final Creo Porque en el anterior Se acuerdan Que la puerta Era blanca O beige Y acá es rosa Nerea inclusiva ¿Terminó? ¿Terminó? O sea Me hago el triste Pero en realidad Ya estoy esperando Que termine Ya como dale Que termine Que termine Pues ya estamos jugando Hace 5 horas Chicos O sea No hoy Pero en total Robale 100 dólares No No basta No 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 Don't close the door Don't close the door Baby No Please Baby Open the door Baby Se me va a cerrar Se me va a cerrar No No Anda Entra Entra Es como un mundo Onírico Es medio Alicia en el país De la maravilla Ay Chicos No terminó el juego Pensé que había terminado Pero no Ay No entiendo Ah Es como la televisión Esto Como que entro por un port Son portales Son portales ¿No? Entro por acá Y salgo por el mismo lugar Sí ¿Y qué hago entonces? No puedo ir para ningún lado Porque para adelante No puedo ir Para adelante O si puedo No, no puedo ¿Qué hago? Subo acá Ah ¿Qué hago? ¿Qué hago acá? ¿Y si entro por acá? Y salgo por la otra Por la Para acá Acá hay una puerta Acá hay una puerta Acá hay una puerta No la había visto Ah, tengo que abrir esta puerta Tengo que abrir I have to open the door Para, yo creo Siento que tengo que subir Por acá Ahí está No Pero no puedo subir más ¿Y qué hago entonces? Cerrar otra puerta No, pero Esta la podré cerrar A ver Cerrar Close the door Close the door No Solo la puedo empujar Para adelante Si me meto acá atrás No, no la puedo empujar Ah, sí, sí, sí Ahí, ahí Ahí Close the door Close 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 the door Bueno, no, no, no No se puede Tenés que encontrar La escalera ¿Qué escalera? Chicos, ¿de qué están hablando? ¿Habrá algo que no estoy viendo acá? Esperen que apago la luz Así puedo ver mejor No Siento que me tengo que subir A ese Por algo está ese mueble Chicos Follow the music, nenita ¿Cómo the music? ¿En qué sentido Que follow the music? Seguí la música Es una herida ¿Cómo? ¿De qué hablan Cuando digo Seguí la música? ¿Por qué dicen Seguí la música? ¿Dónde se escucha más? Acá, acá La música Acá suena re fuerte La música No Es acá, es acá Esta es la música La música De los garilleros de Chile Esta es la música ¿Pero qué hago acá? No Pero si entro acá Se termina la música O sea, está acá la música ¿Pero qué hago con eso? Seguí tu corazón No Pero si entro Se termina la música Ven, se termina la música Y vuelve a sonar acá Chicos Se repite esto Ahora bailá, nenita Bailá una macarena Está cambiando la música No, chicos No tengo que hacer esto Me están haciendo entrar Como una boluda Estoy con la puerta Seguí tu instinto Seguí tu corazón Tenés que hacerlo Cien veces Hasta que pagues Los dólares Que le ves a la china La puta que lo parió Lo voy a banear Basta Cien veces Uno por cada vez Por cada dólar Que le robaste a la china Chicos ¿Qué hago? ¿Alguien puede googlear En vez de estar ahí Pelotudeando? Las pilares Contra el gordo palomo Yo insisto Que tengo que subir Para mí tengo que subir ¿No te enteré Que agarrar algo? Como Y esto Intentá meterte En el marco de la puerta ¿Cómo en el marco de la puerta? Pero no digan pelotudeces No me puedo meter En el marco de la puerta Es un marco Es una puerta ¿Cómo me voy a meter En el marco de la puerta? Para Y si me vengo más Para acá Para este lado No, no hay nada Ay chicos No, pero estoy perdida Bueno, sí Sí Me estoy dando vueltas Como hace media hora Claramente estoy perdida No, tengo que abrir Esta puerta tengo que abrirla Chicos De alguna forma Es acá Es esta puerta Pero ni siquiera Intenta abrirla Como que abierto el botón Pero no hace nada Para abrirla ¿Tenés el destornillador a mano o no? No tengo nada a mano O capaz Si me pongo ahí Y digo Hey Chicos ¿Vieron esa sombra? ¿O soy yo? ¿O era yo mismo? Para Ah, soy yo Soy yo Soy yo Seguí la música Martín Pero ya la seguí la música Chicos Basta decime que siga la música Please don't stop the music Entrá por ahí Pero ya entré Empujá el mueble No, no, no Puedo empujar el gigante ¿Cómo lo voy a empujar este mueble? Tengo que hacer algo Chicos Esto está para que salte Algún lado ¿Pero dónde salto? O sea No tengo dónde saltar Ese es el drama De mil amores saltaría ¿Pero dónde? Pero seguí No son las mismas puertas Si son las mismas A ver Chicos Es todo lo mismo O sea No cambia nada Me dicen Seguí Que no son las mismas puertas Derecha 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 No entres No entres en la que no hay música O se reinicia Esta puerta yo no la puedo cerrar Ese es el tema No la puedo cerrar No la puedo cerrar No puedo No se cierra Si podés No no puedo cerrarla Chicos Les juro que no la puedo cerrar No estoy mintiendo No A ver O sea me tengo que poner atrás Para cerrarla No Ven que no se si Ahí 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 No se que dice Pero ahí 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 Se terminó No No Evo Evo Please Please Close the door Y pero que hago ahora que la cierro Tenés que salir por la de adelante Y entrar por la de atrás Salir adelante Y entrar por la de atrás Y bueno pero No entiendo Y pero Quédate ahí sosteniéndola Tendrás que cerrar con el mueble Pero el mueble no lo puedo mover No tenés que cerrarla No ya sé que no tengo que cerrarla Pero yo les hago caso a ustedes Es derecha, izquierda, derecha No me está mintiendo Alguien puede googlear Literal Alguien puede googlear Entrar por la puerta de la izquierda Dos veces seguidas No mentira No No me mientan Es un puzzle Ay no Pero que brillante que sos Mariela Chicos Es un puzzle Es un puzzle Marielita Marielita te voy a dar beef Gracias Mariela Es derecha, izquierda, derecha Confía Derecha Bueno Derecha Izquierda Derecha Ahí hay un río Con rock Solo entra la que suena Pero Pero Esta siempre suena Esta suena siempre O sea Siempre que me acerco Esa está sonando A ver 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 Está hablando Ay pará Tengo que estopear el chat Después de cruzar la puerta De la escalera Los jugadores Delante de transportados A una habitación Con cuatro puertas Los jugadores Primero deben atravesar la puerta En la parte superior izquierda A continuación los jugadores Tienen empujar la puerta Para abrirla En la parte inferior izquierda Sin pasar por Ay no entiendo nada Chicos Algo más fácil No tienen para que lea Pero es como cuando empieza Con los parentescos No entiendo un carajo Saltar sobre la parte más oscura Después de cruzar No Eso es una pelotudez Eso es obvio que no Ah es verdad No suena siempre la misma música Es verdad eso Es verdad Es verdad A ver No suena a esta Suena a ver Voy a hacerle escasos test Sigo solamente la música Ah es verdad Es verdad chicos Tenían razón Tenían razón Acá no me puedo meter No porque si me meto Me petisuis Oh no Es un portal O es un abismo A ver Ay Ay volví Suena acá No acá no suena Así que no me tengo que meter No hay que seguir la música Si Hay que seguir la música Hay que seguir la música Bueno Pero no me explicaban bien Chicos Antes me decían Seguir la música Yo que sé que seguir la música Seguir la música Seguir la música Martín Acá Claro Claro que sí Seguir la música por acá Acá hay música Así hay música Muy bien Donde no te quede Donde no hay música No te quedes Si no hay amor Que no haya nada Acá también Igual no hay mucha opción Acá hay música Así que sí No No Bueno Ahí ya falló Ahí Ya vi Ya vi Me tengo que meter en esa puerta Antes que se cierre Acá no hay música Así que no me voy a meter Acá hay música No ¿Y dónde hay música? Chicos No hay música En ningún lado acá hay música Ah Acá hay música Y abrí No Para atrás abrí ¿Cómo hago para abrir esta? La de abajo La del fondo No, no Pero acá no hay música Chicos Abrí desde la izquierda ¿Cómo desde la izquierda? Pero se cierra Se cierra Putza Empuja la puerta de la izquierda Estoy empujándola Chicos Pero no se abre Tendré que hacer más fuerza Seguir la música Como si fuera Popstars No No la puedo empujar No la puedo empujar Empuja la otra cerrada A ver Pero acá no hay música Acá no hay música Chicos Ah ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Rápido Rápido Esa No era Nerea ¿Por qué volví? Sí Lee se causa la música Acá no hay música Acá no hay música ¿No? ¿Acá hay música? Acá sí Ok Seguí subiendo Era tu sombra Ah ¿Soy yo? Ay Qué pelotuda No Pero no parecía yo Parecía un niño africano ¿No parecía un niño negro? Claro Porque era la sombra Qué voluntad Porque es negro Acá no hay música Ay cuántas puertas Ay Ahora estos te lo hacen difícil Acá Acá no Acá no Ay 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 Pero no hay música Ninguna de las tres ¿Y acá qué hago? ¿Cierro la puerta? Cerrá No pero Tenés que tirar la tabla A ver No, no Acá no puedo saltar O sí puedo saltar Igual no No tiene sentido saltar Porque si salto Estoy volviendo A donde De donde vengo Yo no quiero eso Andá por la puerta Andá por la puerta Saltá Usá las puertas Volví al otro lado Ay chicos Por las puertas Cruzá Claro pero Ninguna puerta Es una música O tendré que Ay Dios Pero este juego Está bugueado No me tendré que trepar Acá por todos estos Pliegues de gordo Estos son Exactamente Así era la panza Del viejo gordo paralítico Tenés que volver A tirar la tabla ¿Qué tabla? ¿Qué están hablando? ¿De qué tabla? ¿Esta tabla? Saltá por la puerta De adelante De adelante Acá no hay música Bueno me meto acá Pero vuelvo No ¿Me meto por acá? ¿Me meto por esta puerta Donde soy ahora? Desde el otro lado No, no, no Ok ¿Vuelvo por acá? ¿Esto No tendría como que empujar O algo? Ah Y bueno ¿Y pero de qué me sirve chicos? Que vuelvo acá ¿A dónde? O sea ¿Para qué? ¿Es al Pepe? O sea ¿Y pero para qué hice eso? O sea Está bien Y me meto acá Y vuelvo Vuelvo allá Claro Seguí la música Seguí la música Pendeja Para Ah no Acá hay otra Acá Acá Ya entiendo Van cambiando La música De las puertas O sea O sea No es la música Siempre la misma puerta Van cambiando Es como un Nada Como una puerta Que cambia de música Ahora esta música Te vuelve loco Ya estoy Hay una respiración Una respiración ¿No les calienta un poco? ¿Dónde está esa respiración? ¿Es eso no? Sí Ay ay Qué miedo No ¿Qué pasó? No Es Nerea Es Nerea Es Nerea Es Nerea Es una Nerea Gigante ¿Qué hago? ¿Por qué respirás Como un viejo Gordo paralítico? ¿Le tiro algo? Ay chicos No sé qué hacer Siento que me Me Agarra Agárrala It's me Nerea Soy yo Lilith Y para llamar A ver Ah tengo que Ok Ay Abrí la puerta Abrí la puerta Ah no no Ahí está Dale ¿Le hace algo con esto? ¿Qué hago con esto? Claro La música la tiene Hechizada chicos Tengo que sacarle el embrujo Rompiendo la música ¿Y cómo la rompo? Tiene que haber un hacha Un martillo o algo Acá Acá chicos Acá 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 Ahí está Dale Dale duro Dale Nerea Nerea Y Lilith Las hermanas Sean Unidas Ay Ay Corre 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 Pendeja Corre Corre Por la puerta Por la puerta Ay no No Nerea Se despertó con hambre La pendeja Me va a comer El pendeja Caníbal No 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 Ay Dios Un tentempié Con mi corpecillo Corre 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 rápido Corre Corre Ay por favor Por favor Seguí corriendo Seguí corriendo Seguí corriendo Seguí corriendo Seguí corriendo Para acá Para acá Para acá Ay Por el portal Por el portal Por el portal Ay No Ay 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 Corre Corre Salta 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 Pero casi, casi Corre corazón Ahora, ahora, de vuelta, de vuelta Tercera toma Se enojó porque le criticaste la cerámica La porcelana fría Vamos, vamos, vamos Dale, dale No, no, rápido Dale, dale Ah, no, no, ya me petifís Claro, porque fue justo, justo, un segundo Es rápida Nerea, eh Rápido, dale Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos, vamos Vas bien, vas bien, vas bien Vas bien, vas bien, vas bien, seguí, seguí Vas bien, vas bien, vas bien, vas bien Dale, subite, 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 subite Salta, salta No, no Acállate, acállate, no, no, quieta, quieta, quieta Tiesa, 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 tiesa No sé qué hacer Me quedo acá No Chicos, ¿qué hago? Ah, ok, ok Espero, espero Hasta que no escucha más sus pasos Ay, chicos Estoy con el Jesús en la boca, eh ¿Quién iba a pensar que Lilith y Nerea Que capaz Nerea es el monstruo final? Mensaje de mi madre a celular Ya, igual se terminó la música Así que como es un momento tranquilo Va a tocar el hacha ¿Me puedo? Sí Y romper la puerta Y no leí el chat, lo estoy sacando yo Porque soy una persona muy inteligente Ay, no, no, no ¿Para qué? ¿Para qué traste ahí? Pendeja pelotuda Ni una cosa bien haces Agarra la hacha, agarra la hacha Hay que matar la hacha a Nerea Yo llevo la hacha por las dudas No sé si hay que llevarla No, no Ah, la música, la música Seguida música No, acá no suena la música Ah, suena la música Uy, pero tengo que En esta puerta tengo que ir, chicos ¿Le doy un hachazo? No Sí, sí Ah, le tengo que dar No, no Ah, ya sé lo que tengo que hacer ¿Pero cómo hago? Tengo que darle hachazos a la caja musical La caja musical Pero sí Ah, claro, ahora, ahora Cuando hace, ya sé, ya sé Dale Claro, pero ¿cómo hago, chicos? Rompele la porcelana fría, claro Y ya protege su porcelana fría Ah, ahí La llamé, la llamé Ih, pero no me da tiempo No, ya sé lo que tengo que hacer Ya sé lo que tengo que hacer, chicos Ya lo sé Tengo que dejar el hacha primero cerca De la cajita musical Y después la llamo desde el otro lado Corre, corre, corre La voy a llamar desde acá Y ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Agarra Rápido No No, no habría Un poquito lento estuviste Lilith Para Esto lo dejo acá Y, pero ¿qué hago ahora? Porque esto Claro, no Claro, pero Si voy a agarrar el hacha Ya no me da tiempo De agarrar el hacha Porque es rápido No, no, ya entiendo Que tengo que hacer Al momento por la puerta Pero es rápida la pendeja ¿Entienden lo que estoy diciendo? Lo tengo que dejar más cerca Ay, ay, pendeja Ay, pero por favor Pero qué carácter, Nerea Pero entienden que O sea, no lo puedo dejar cerca Si lo dejo cerca Me petisuis Ah, no Llamala con el hacha en la mano Ah, ok, ok No suelte el hacha Ok, ok No, vamos, está bien Tenía que morir Para hacerlo bien Con el hacha en la mano Ok No dejes el hacha Está bien, entiendo, entiendo Corre, 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 corre Esa hora, esa hora Ah Justo, justo, justo Le di, le di, le di Claro, es rapidísimo Es rapidísimo Ah, es el monstruo final Esto es como la china Cuando le daba con el espejo Es el monstruo final Es el jefe Es el boss Si está el hacha ahí Es porque hay que volver a usarla Porque esto no da puntadas Sin hilo Lo que crearon en este juego No te ponen el hacha al PP Otra vez Otra vez Pero la P que te peé La P que te peé Y lo tengo que llamar de vuelta Ay, no entiendo Ah, ya sé Ya sé lo que tengo que hacer La tengo que llamar del otro lado Ya sé, ya sé Que viva que soy Por favor No, no Pero ya sé lo que tengo que hacer Ya sé Y ahí la llamo de vuelta Y vuelvo a Ya sé Ya sé todo, chicos Y no, no leí el chat, eh Lo saqué por conclusión propia Voy para acá Corré, corre, corre No te quedes quieta No, bueno, ya sé, chicos Pero tenía que pensar un poco Si no, no me doy cuenta Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! Otro hacha, no, por favor, que no me encuentre con otro hacha. Pero así va a pasar, porque si no... Ah, no estoy yendo, chicos, no veo nada. Uy, otro hacha, no. No, baby, baby. Es que cada vez se pone más difícil. Ahora van a ser seis portales, seguro, en vez de cuatro. Pará. ¿Y el hacha? ¿El hacha dónde está? ¿Dónde está el hacha? Ah, está ahí arriba, está ahí arriba, ok. Pará, ¿y este portal a dónde me lleva? ¡Oh! ¡Ay, por favor! ¡Ay, no, no, no! Me empujó, me tiró al portal, ha sido un saque, Nerea. Un poco de paciencia. Pero para ver, es re difícil este. No sé qué hacer, chicos. Está pasada de ácido, Nerea. Está muy acelerada, está muy manija, Nerea. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esa caja debe tener los 100 dólares adentro. ¡Basta! ¡Ay! ¡Caú, mano, larga, Nerea! No, es que se mete por el portal la mano y te... Agarra el hacha. No, ya sé que te agarra el hacha, pero en qué momento la... Ella cuida su artesanía, pero con el alma, ¿eh? Ahora, la mano tiene un poquito de artrosis. ¡Volvé la loca! Está enojada la emprendedora. Para agarrar el hacha, Nerea, ya sé que te agarra el hacha. ¿Pero en qué momento? ¡Ay, no, no, no! ¡No, no! Claro, no, no, es que no me da tiempo. Decide que el dólar llegó a 600. Ah, no, ya sé, agarro el hacha y escapo. Ya sé, ya sé, ya sé. Agarro el hacha y huyo. No, pero es que un poquito lenteja es la pendeja, ¿eh? Porque no te corre con el hacha, empieza a caminar súper lento. ¡No, no, no! ¡Ah! No, es que es re difícil, chicos, hacer lo que me están pidiendo. Es re difícil. ¡No, no! Es que me confundí de botón. No huyas tan rápido. ¿Y qué me va a quedar? Tenés que tratar de razonar con ella, ¿no? Decirle que cenaza no la deja vender el luce de lentejas. Acá corro y me subo, me subo. Y ahora agarro esto y corro de vuelta. ¡Corro, corro, corro! ¿Y qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? O sea, ya tengo el hacha, ¿y qué? ¿Y ahora qué? Arreglen las cosas como adultas. Chicos, me pueden decir qué tengo que hacer en serio, por favor. La llamo y ¿qué hago? ¡El hacha, el hacha! Pendeja, agarra al hacha. ¡Ah! ¡No! Llámala. Agarra al hacha. ¡Ah! ¡Uy! Me dio un codazo. Pero casi, casi. Es que no es tan difícil, no es tan fácil usar los portales de arriba porque la mina mete la mano. Mano larga. Pero ya entendí igual lo que hay que hacer. Ya entendí. Ya entendí y ahora no me para nadie, ¿eh? Agarra al hacha. Baja, baja. ¡Uy, uy, uy, uy! Dale. Ok. Corro si hago... Para. Ok. Ok. Sí, 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 sí. Otra vez el hacha. Ya veo el hacha. Ya veo el hacha ahí. Me da un miedo. Es que a veces más monstruosa, Nerea. Aparece It cuando se convierte en payaso. Agarra al hacha. Agarra al hacha. Agarra. Las paredes son como los pliegues del viejo gordo paralítico. Dale la... Bueno. No, no funcionó. No, no era tan fácil. No, había que hacer algo. Yo ilusa. Cortarle las manos. ¿Por qué la protege tanto? Es su porcelana frío, chicos. Nadie se mete en el camino de Nerea y su porcelana fría. Ya deberían saberlo. ¿Y qué hago? La llamo. Pero si la llamo va a venir y me va a Petit Suisse. Me tiré una denuncia falsa por violencia de género, sí. Sacaré los hijos. Ah, le hace mal. Ay, miren, 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 miren. Dale. Ah. Agarra, agarra de vuelta a la chacarga. Dale otro hachazo. Ahí sí, sí. Nerea, Nerea. Claro, porque estaba poseída por el mismísimo demonio y ahora ya no. Bueno, igual Nerea... A ver, no es que... Y ahora la niña buena que era, no. Pero era pendeja bastante caníbal, eh. Si se habrá mandado más de un ser humano. Ah, no. No, este es el monstruo final. Ay, no, 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 no. Yo la sigo a Nerea. Ay, rápido, rápido, rápido. No, no, claro. No, Nerea no era el monstruo final. Es este, chicos, es este. Ay. Saltá. Ay, no, 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 no. No, por favor. Dale. Ay. Ay. Ay, no. No. Ay, por favor. Rápido, rápido, rápido. Ay. Ay, chicos, no. No. No, bueno, no. Bueno, o sea, tenía que, chico, sobrevivir bastante, la verdad. Deme esa. Corre, 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 corre. Ay. Dale. Ay. Nerea corre más rápido que yo. Ese es el problema. Ay, boludo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahí estoy. Bueno, venimos bien, venimos bien, venimos bien. Vamos, rápido, rápido. Subí, subí. Dale. Ah. Dale. Seguí, 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 seguí. Por favor, seguí, seguí, seguí. Ay, chicos. No. Dale. Levantate. Pero levantate. Ahí, chicos. No, 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 no. Se sol... Ah. Ay, por favor, por favor, por favor, rápido. Ah. Ahí está. Subí, subí. ¿Cómo te gusta retener al macho, Nerea? Dale, pendeja de mierda. Levantame. Me levantaste tantas veces. Levantame. Venom, me soltó. Me estás cargando. Me estás car... Boludo. Pero pendeja del orto. Claro, porque ella siempre quiso ser hija única. Siempre. Ella siempre me envidió. Siempre envidió a Lilith. Siempre quiso ser maestra de danza como la hermana artista. Y se tuvo que formar con esa porcelana fría del orto. Porque no te puede mover un brazo, Nerea. Esta me soltó la mano. Esta. Pero acá pasó Lizardo. Dijo, che, no da. No. No, baby, baby. Ahora es tremendo el final. Yo estoy... Tiesa. Tengo ganas de tirarme a llorar. Esta va a ser un documental esta. Lilith, el documental. Ah, no, esperen. Sigo viva, sigo viva. Más que Nerea, le vamos a empezar a decir palactal. Qué lindo, ¿no? Está como en los pliegues del viejo gordo paralítico. Mi sueño. Esto es como mi fantasía sexual. Amo que el juego no termine más. Y cada vez se escale y se ponga más turbio. Oye, la musiquita esa me pone del tuje. Una sillita. ¿Qué hago? Me siento. Ah, no, no. ¿Qué pasó? Miren el fondo, miren el fondo. Ay, no, 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 no. No me puedo mover, ¿eh? O sea, no es que estoy quedándome quieto. Es una animación, creo. Las hemorroides toparon venganza. Este juego hace muchos guiños a tu vida. Claro, ¿quién lo escribió este juego? Lo escribió alguien que me conoce. Se hizo adulto, se hizo adulto. Es como que te meten 70 animaciones, pero vieron que no entendés nada. Porque yo todavía no... Lo único que entendés es que Nerea la traicionó. Ahora es súper adulto. No, es el señor. Es el señor alto de antes. Es el señor del sombrero. Ahora tenía mi cara, ¿se imaginan? Mira, ¿quién escribió esto? ¿Lo soy yo? Es el señor Cudita. Señor Cudita. Que vino a cerrarme la colita. Es el señor del sombrero, chicos. Es el viejo palomo. El gordo palomo. Ahora agarra una paloma y así termina el juego. Agarra una paloma y se la come. ¿Por qué? O sea que yo siempre fui... Lilith siempre fue el señor del sombrero. Como que era ella misma. O sea, ¿era el mismo? O ella. ¿Es un hombre trans? ¿Era trans? Era trans. Esa es la trama. Era trans. Era cómo se iba transformando. Iba transicionando durante el juego. Y ahora ya está. Es un full varón. Es no... Ya no es más Lilith. Es Lilito. Ahora es Lilito. Le decís Lilith y clara una demanda. Te vale nadie. ¿Se imaginan que Plotwist, que ahora yo sea el del sombrero, y tengo que perseguir a Nerea? Ahí se cerra la puerta. Ah, no. Ya entendí lo que pasó. No, no, no. El tipo ese no es el del sombrero, el que nosotros vimos. Debe haber muchos del sombrero. Como que este mundo te va corrompiendo hasta que te convierta a vos en una persona del sombrero. ¿Entienden? Como que te convierte en un demonio. Ponele. Como que en realidad ganamos, pero perdimos. Como que en realidad el fin del juego, en vez de que... Y fueron felices para siempre. No. No, es que terminaste convertido en un monstruo. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Ay, por favor. Necesito respirar. No, nenita. Persigas a Nerea para vengarte. ¿Alguien entendió? Terminó con Michael Jackson. Un loco visto, claro. Cada vez iba mirando la historia, llegaba a un punto que era como que no entendíamos un carajo. ¿Alguien entendió? ¿Alguien puede explicar lo que pasó? No puedo poner escape. Trato de salir del juego y ya no puedo. Bueno, basta. Bueno, basta. Pará. Todo por no devolver los 100 dólares. Pará, dale. Quiero cerrar este juego. Ahí está. Little Nightmares 2. Chao. Ay, chico, chica, chica Es una gran metáfora, una gran metáfora que está como medio oculta A ver, ¿cuál es la teoría? ¿Para qué están tirando teorías? Vos querés en internet, a ver, ahora voy a, igual quiero buscar el juego a ver qué onda, si hay una historia La teoría es que Nerea vio que eras poderoso y vio tu cara por primera vez y vio que eras el tipo largo ese Entonces te soltó la mano, es un loop que se repite y por eso el tipo del sombrero secuestraba a Nerea Para que no te suelte la mano y no te conviertas en el sombrero Ay, no entiendo No entiendo ¿Alguien me lo explica de vuelta? ¿Con palabras más fáciles? Como que el tipo del sombrero buscaba a Nerea, se quería apeticizar Claro, como que en todo el juego la mala era Nerea, básicamente Claro Claro, como que en realidad el malo del juego de Little Nightmares es Nerea En todos los juegos el primero también era Nerea, se comía a todo el mundo Explicaciones Bainerea, claro Para hacerle honor a Nerea, hacer explicación Bainerea Explíquenme de una forma que se entienda Todo esto yo lo tengo que subir a YouTube, de vuelta que entienda la gente que mira YouTube Chicos que están mirando este video, esta saga de videos que estoy haciendo hace como 5 videos Explíquenle Little Nightmares 3 ahora, no, es que no hay, no hay, no hay Pero hay extensiones, eh Que además cuestan tipo mil pesos Así que me los puedo permitir El del sombrero te quería salvar Claro, el del sombrero quería salvarme Pero al final, ¿por qué me terminé convirtiendo yo en el del sombrero? A eso voy Porque si el sombrero me quería salvar y me convierto yo en el sombrero Entonces está bien Para, voy a buscar yo el final, chicos Eh, final De Little Nightmares Dos, he explicado Y sí He explicado Explicación del final, a ver Si habéis terminado la secuela de Teorías y explicaciones del final de Little Nightmares 2 El final de Little Nightmares 2 puede tener una explicación bastante clara Algo más que lo arrojado al final de la primera parte En él vemos como Mono Así llama el protagonista, me controlamos durante toda la aventura O sea, Lilith, chicos Eso lo dice Mono, nosotros lo decimos Lilith Termina convirtiéndose en el hombre delgado con sombrero Que nos ha perseguido a los últimos tramos de la aventura A este respecto es posible que la explicación más racional Sea que en este mundo de pesadillas que habitamos Siempre debe haber un hombre delgado con sombrero Bueno, un poco literal, a ver Y al acabar con él Es Lilith quien debe tomar su relevo Ah Como que en realidad ella pensaba que se deshacía el hombre con sombrero En realidad no Se estaba convirtiendo Al Petit Suiza al otro Al hombre con sombrero Te estaba convirtiendo ella en sombrero También es posible que simplemente fuera su destino Ya que comparte la habilidad de teletransportarse por los televisores Eso no es una habilidad El televisor no toca hacer la habilidad Tocas el televisor y te teletransportás Y su amor Ya que comparte la habilidad de teletransportarse por los televisores Y su amor por los sombreros Amo que estos no pensaron Claro, que lo creado de este juego no pensaron Dijeron que se convierta en el hombre del sombrero Y que estos bolus Que van después a reaccionar a hacer gameplay Y todo Que cada uno flashe lo que quiera Y sabes que los bancos Mirá, final libre, chicos Cada uno Porque claro, no hay una explicación clara Porque no la hay O sea, no existe Sigue Pero quizás lo más extraño proviene de la tradición Que se produce justo al final de la aventura Cuando Nerea El personaje al que rescatamos Arroja al vacío a Lilith En lugar de ayudarlo a subir Aquí hay dos posibles teorías Que darían cierta lógica Al final de Little Nightmares 2 La primera es que Nerea se da cuenta De que Lilith va a tener que asumir Su papel como hombre del sombrero Por lo que decide dejarlo atrás Para que cumpla su cometido Quizás es una forma de salvar a ambos Otra teoría Y no Si hubiesen ido los dos por la puerta Salvan a ambos Otra teoría más profunda Conecta con la primera entrega Nerea se ha dado cuenta De que se está transformando En un monstruo Vemos en varias ocasiones Cómo se come a los enemigos Y cómo reacciona De una forma muy violenta Y en realidad Está salvando a Lilith Ya que terminará intentando comérselo Claro que pendeja sádica Que pendeja morrosa Te tiene que comer a tu propia hermana Y ojo Porque esto nos conduce Hasta el final secreto De Lilith Nightmares 2 Y la posible explicación De que esta secuela En realidad es una precuela Claro Esto es una precuela De Lilith Nightmares 1 Esto pasó previo A Lilith Nightmares 1 Explicaciones y teorías Del final secreto De Lilith Nightmares 2 Es una precuela Este final secreto Chicos Nosotros no lo tuvimos Porque para eso Teníamos que haber encontrado 18 muñecos ¿Se acuerdan los muñecos Que rompíamos Y que nos da Que bueno Eso nos ha habilitado Un final secreto Que yo no encontré Uno Uno Como 10 horas de juego Y ni uno encontré Tampoco se estaba buscando La verdad Pero bueno No me los crucé Así que el final secreto Si hubiésemos accedido Es este Antes de ir con el video Adicional en sí mismo Vamos a intentar comprender La teoría que confirmaría Que Lilith Nightmares 2 En realidad es una precuela De la parte Bla bla Es una explicación Que se apoya en varios factores Y tiene toda la lógica del mundo En primer lugar Nerea no porta Su particular chubasquero amarillo Cuando la encontramos En el bosque Donde está retenida Retenida O sea, retenida Reteniendo Al principio del juego Encontrándolo después Pero lo más importante Sin duda Son esos deseos irrefrenables De comer Y de ponerse en actitud violenta Que vemos en varias ocasiones Si habéis jugado Al primer Lilith Nightmares Hasta el final Comprenderáis Que esta evolución Va mucho más allá Y no tendría sentido El estado en el que se encuentra En esta segunda parte Pero sí lo tendría En su precuela Yendo ahora al final Secreto de Lilith Nightmares 2 Comprobamos varias cosas En esta pequeña secuencia La primera La debemos escuchar Los rugidos de hambre Que surgen de su tripa Y que no habían aparecido Hasta el momento En toda aventura Este es un claro indicativo De que está desarrollando El voraz apetito Que veremos después De los sucesos Narrados en la primera parte Claro que Nerea se come todo Humanos Donde en muchos momentos Necesita comer lo que sea Después y más importante Si os fijáis En la parte derecha De la pantalla Se puede observar Un pequeño papel Que parece surgir Una especie de mapa Del barco Donde tenemos los sucesos Del primer Lilith Nightmares Es decir Queda bastante claro Que los sucesos Del Lilith Nightmares 2 Son previos a los acontecimientos Del 1 El final y el final secreto De Lilith Nightmares 2 Nos deja con Lilith Transformado en el hombre Del sombrero Condenado en ese mundo A relevar a quien ha vencido O destinado a ello ¿Qué es relevar a quien ha venido? Ah, como tomar la posición También somos testigos De la transformación de Nerea Que se va volviendo Cada vez más agresiva Y violenta Desarrollando ese extraño hambre Que también evoluciona Durante el Lilith Nightmares Pues los sucesos Ocurren justo después ¿Qué os parecen Estas teorías y explicaciones? ¿Estáis de acuerdo? ¿O vosotros habéis desarrollado Otras diferentes? A veces somos muy vagos Acá para desarrollar otra teoría Así que yo me conformo con esta A mí me cerró la historia Perfecto Chicos, ¿qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Ahora es un loco este juego Hermoso igual Menos ha dado Pero mucho Mucha satisfacción Bellos míos Espero que hayan disfrutado De esta entrega De Linear Amers 2 Que la verdad Nos ha tenido en ascuas Durante 5 videos No sé, 3 videos Me acuerdo cuando subimos Espero que hayan disfrutado de esto Y nos vemos la próxima Jugando a otro juego Los amo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video